Esta es la toma definitiva Toma 20 Toma 1548 Ya Para ti chiquillo, vao Toma definitiva Por el señor No puedo Voy a empezar ¿Estás ganando esto? 1, 2, 3 Tirando, tirando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Es la razón de existir Sin tu amor En esta realidad No podría Solo tú Me das valor Para luchar Me das valor Es la razón de existir Sin tu amor En esta realidad No podría Solo tú Me das valor Para luchar No puedo vivir Sin ti Señor Sin tu amor No puedo caminar Es la fuerza Me das valor Que me das Para luchar Ya me encuentro Ese amigo De la mañana Puedo ver Tu luz En mí Si Es la luz Es la luz En tu verdad, soy mi sabio, 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 porque vine, con tu las paredes, canto, y me ame, en tu casa, y me ame, en tu casa, En la luz de la vida, en tu verdad, si amistad pensada, no te queme, 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 no te queme. Yo no puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor no puedo caminar, es la fuerza que me das para luchar. Cuando hay cariño, tú me vas a jugar, sin soledad me encuentro, eres mi amigo que la mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando hay cariño, tú me vas a jugar, sin soledad me encuentro, eres mi amigo que la mañana puedo ver tu luz en mí. Todo el día, tú me vas a jugar, sin soledad me encuentro, eres mi amigo que la mañana puedo ver tu luz en mí. Pero es que también se pone la fija.